Pagatanga 2 . Pagatanga 2 . Pagatanga 2 . Pagatanga 2 . Si me engaja tu una pinta nueva . Ya andes loquera . Tienes tu cartera llena . Tienes party a la policía . Si me engaja tu una pinta nueva . Ya andes loquera . Tienes tu cartera llena. Lo desvare a la policía, túный tipo suena montato. Monta, 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 montato. Monta, monta, monta. Lo desvare a la policía, túne tipo suena montato. Monta, 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 montato. Monta, 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 monta. No Thank you. En tu bala, yo soy el final de una telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea, ni importa dónde sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!